Y ahora hay un tema que se llama el fractal, yo no sé qué está. Sí, pongan todos mucha atención, Gino, porque cualquier persona que nos está viendo puede ser víctima de este nuevo sistema de estafa. Exacto, porque yo creo que acá todos tenemos un factor común. A todos nos encantaría ganar plata fácil, sin mayor esfuerzo. Y hemos visto, por ejemplo, el mandala de la abundancia, el telar de la abundancia, donde ya hemos alertado de que esto podría ser una tremenda estafa. Pero ahora aparece un nuevo método, más fácil, más atractivo, donde dicen, pásame 10 mil pesos y yo te devuelvo 8 veces más. Esto es el fractal, quedamos en el siguiente adelanto, Gino. En el Muy Buenos Días le advertimos de el mandala de la abundancia. En realidad no tengo trabajo, tenía 20 mil pesos y me venía bien esa platita. Gente de confianza, amigas y familiares de ella igual. Conocimos cómo funciona. Y además quien me lo ofrece es un amigo, una persona que conozco, es por WhatsApp. Nos advirtieron que sería una estafa. Este líder o las personas que reclutaron desaparecen. Y escuchamos a sus víctimas. Amigo en un millón de pesos. Todo mi dinero, de mano en mano, era plata que muchos se consiguieron. Ahora, esté muy alerta porque por WhatsApp llegó el fractal. Le prometen que si deposita su dinero, las ganancias estarían aseguradas. Esto no sería tan real. Pensábamos que ya habíamos conocido todo con respecto a estas supuestas inversiones que, de la nada, en una semana, te pueden devolver mucho dinero de vuelta. Y que cualquiera podría participar con 10 mil, 20 mil pesos. Pero ahora aparece este fractal, muy similar al telar de la abundancia, al mandala de la abundancia. Donde te dicen, ingresa a este grupo de WhatsApp, a este grupo de Facebook, porque aquí hay una economía de la solidaridad. Queremos que nos expliques inmediatamente en qué consiste el fractal. Pero tú dijiste, ¿se puede llegar a ganar 8 veces más de lo que la gente pone? No es que se pueda. Te lo ofrecen así. Mira, tú eres mi amigo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi señora. Ingresa a este grupo de WhatsApp, a este Facebook. Y con 20 mil pesos, te van a devolver 8 veces más en una semana, si nos demoramos un poco más en un mes. Pero, ¿qué debes hacer? Involucrar a tu círculo cercano. Pero, ¿cuánto ha llegado a perder una persona que se ha metido, por ejemplo, el fractal? Más de un millón de pesos. Tanta plata. Que puso la plata y perdió un millón de pesos, siguió poniendo plata. Pero aquí hay una gran diferencia con el mandala de la abundancia, con el telar de la abundancia. El fractal tiene un grupo de defensores tremendamente importante. Y que han alzado la voz y decir, a ver, esto no es como el mandala, no es como el telar. Acá yo incluso he invertido mi dinero. Bueno, no dicen invertir, porque dicen que esto es una economía de la solidaridad, que entre todos nos ayudamos. Yo he puesto plata y he ganado hasta 8 millones de pesos. E incluso he querido volver a poner plata, empiezo a involucrar a mis cercanos, a mis amigos, a mis familiares, y devuelto 8 millones de pesos más. Pero a ver cómo funciona, no entiendo. Porque hay gente que lo defiende y otro que dice que es una estafa. Mira, acá tenemos una gráfica y una animación que refleja de la mejor manera cómo esta pirámide te permite ganar muchísimo dinero. Por ejemplo, partamos con una base a la que muchos podrían acceder con 20 mil pesos. Y tú entras en el nivel 4. En este morado. Sí, es la única vez donde tú vas a invertir dinero. ¿Y después? Después te tiene que llegar 8 veces más lo que tú ingresaste. Pero cómo yo llego a avanzar para llegar al rojo. En el rojo ganas. En el rojo ganas. Y que me devuelvan las 8 veces más que me prometieron en la inversión inicial. Escríbanos, porque hay muchas personas que están en estos grupos de WhatsApp, que están en los Facebook, donde le están ofreciendo el fractal. Y les dicen, invierte estos 20 mil pesos. Aquí es una economía en que todos nos ayudamos. Es una economía solidaria. Pero qué ojo, muchos han caído y han perdido más de un millón de pesos. ¿Qué es el fractal? Lo vemos en la siguiente. Ventos. Mandala de la abundancia, telares infinitos o hasta estafas piramidales. Así, señora, se conoce esta verdadera red o comunidad que ha renacido nuevamente durante el último tiempo. Un particular concepto que une la espiritualidad, la confianza, el compromiso y la amistad con un solo objetivo. Conseguir un monto importante de dinero. El que superaría, escuche bien, el millón de pesos. En distintas oportunidades hemos conocido este mandala, un signo que representa las distintas etapas en las que una persona puede estar. Sin embargo, tras este escándalo mediático que ha surgido en los últimos días, se dio a conocer otra versión. Con esto me refiero al fractal, una supuesta economía solidaria, la que no tendría como objetivo estafar a nadie. Ahora bien, usted se estará preguntando, ¿cómo funciona esta economía? Y es que primero hay que aclarar que esto no se trataría de una estafa ni tampoco de una inversión. Aquí se habla de un ahorro. Mi amiga me llevó porque ella ya había puesto un millón. Y se supone que, llevando más gente a su grupo, iba a multiplicar ese millón. Yo fui testigo de cómo le entregaron 8 millones a una mujer. Y de hecho, lo hicieron con un ritual. Pusieron velas, aromas y todo el cuento. Para que nos vayamos entendiendo, esta economía solidaria funcionaría de la siguiente manera. Usted ingresa a un grupo de WhatsApp o de Facebook. La idea es que el contacto sea por una red social de confianza. Generalmente, la persona que le invita a ser parte del grupo es un familiar, un amigo o hasta un hermano. Aquí el poder de convencimiento y la confianza debe ser total. Ahora bien, para ingresar a esta comunidad, cada uno debe entregar una cantidad de dinero importante. Estamos hablando de 40 mil, 100 mil o hasta 200 mil pesos. El objetivo es que una vez puesta esta cantidad de dinero, uno va entrando a nuevos círculos de prosperidad. Todo para obtener hasta 8 veces el dinero que invirtió. Ahora bien, siempre hay que cumplir requisitos. Como por ejemplo, siempre tener a dos personas que se quieran integrar al grupo. Dígame si nos suena tentador. Bueno, en el mandala de nosotros solo tenemos que entregar 130 mil pesos, ¿cachai? Eso es para entrar. Y después llega el momento en que te regalan a ti el millón de pesos y luego te retiras. Eso es todo. Nadie administra y a nadie nunca más se les da nada. Claro, hay personas que manifiestan que esto solo se trata de un compromiso y que mientras prometan seguir siendo parte del círculo, todo debe funcionar con normalidad y a la perfección. El gran problema aparece cuando la gente se sale de este grupo sin entregar ninguna explicación. Así lo explica Javiera, víctima de esta comunidad. Dos de mis amigas tenían esos grupos y como ya cumplieron su ciclo y ganaron plata, se salieron. El problema es cuando el grupo se estanca porque ellos nos siguen metiendo gente. Entonces yo las encaré y se enojaron. Supuestamente porque fui mala amiga. Estos mecanismos defraudatorios efectivamente corresponden a estafas del tipo piramidal que consisten principalmente en que una persona líder de la banda recluta a distintos tipos de personas a propósito de poder estas personas reclutar a su vez a través del boca a boca. Nosotros en el Muy Buenos Días hicimos el intento y nos contactamos con una de las personas que lleva a cabo esta economía solidaria. Ella nos hizo entrar a un grupo de WhatsApp y ahí, para hacer mucho más tentadora la oferta, nos cuenta que incluso ha ganado con esto. Envía fotos de comprobantes de transferencias y depósitos. Después nos reafirma que el mandala parece ser un negocio que en palabras simples es grito y plata. Ciclos del mejor grupo de mandalas, el original, donde con 500 puedes ganar 80.000. ¿Por qué razón estas personas no quieren hacer pública esta modalidad? ¿Por qué no quieren exponerse a explicar cómo funciona realmente este fractal? Sin duda, esta comunidad tiene detractores. Pero esto es una estafa mundial. Siempre hay alguien que te invita a una reunión, pero nunca te dicen para qué es. Igual da vergüenza que alguien crea que va a ganar dinero sin trabajar. Y es que en esta economía solidaria existen cuatro categorías. Tal como lo podemos ver en pantalla, todo comienza en la base morada. Una vez que te contactan y te integras, debes saber que ese dinero que entregas caerá a los bolsillos de otros. Una vez que tú logras conseguir que dos personas más se incorporen a esta economía, entonces subirás de categoría y así pasarás el tercer nivel, el de color azul. Allí se supone que uno comienza a cosechar ganancias, todo para llegar al segundo nivel, el amarillo. En el que son, en este caso, solo dos. Una vez que el fractal está completo, la persona asciende al color rojo. Único lugar en donde obtendrá todo el dinero que en un primer momento se le prometió. Hay personas que son los líderes de la organización. En este caso, las personas que en definitiva se apropian de los fondos. Y otras personas que tienen una menor jerarquización dentro de esta escala, que son las personas que van reclutando a estas personas de confianza. Y obviamente, una vez que estas personas entregan esos dineros, que son entregados al líder de la banda criminal, desaparecen y no corresponden a los inversionistas. Y es que suena tentador el hecho de poder conseguir hasta ocho veces lo que tú depositas. Se trata de tener confianza y no fallar en el grupo, porque si no, te puede ocurrir lo que le sucedió a esta familia. Acá en mi familia caímos todos en la mandala. Mi hermano con sus compañeros de trabajo, la directora del colegio era la principal. Luego mi hermana recibió dos veces la plata. Cuando ingresó mi mamá, mi cuñada, mi esposo, mi hijo y yo, con 250 mil pesos cada uno, ahí desarmó el mandala. Y al final fuimos quedando todos endeudados y nadie recibió ni un peso. Y es que la mayoría de las personas que nos contactaron nos explicaron que el proceso del mandala puede durar un mes o hasta ocho. Todo depende de cuánto te demores en integrar gente a la comunidad. En otros países también se ha hablado de estas curiosas estafas bajo el nombre de mandalas de la abundancia. Pueden llegar a dejar en la ruina a algunas personas. Promete riquezas, pero deja a sus víctimas en la total miseria. Y prometen ganancias por vincular amigos. Con la promesa de obtener grandes rentabilidades. ¿Y a usted la han invitado a formar parte de esta economía de la solidaridad? Una comunidad que promete conseguir importantes sumas de dinero sin tener que moverse de su casa. Solo requiere de compromiso a largo plazo para que así nadie falle en este gran mandala de la abundancia. Conocimos el mandala, el telar de la abundancia también. Y ahora aparece este fractal, donde además comienzan a hacerlo un poco más atractivo porque te dicen esto es una economía solidaria. ¿Cómo una economía solidaria? De esta manera, miren. ¿Cómo uno ingresa? Siempre a través del mismo método. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Donde si bien uno puede buscarlos e ingresar, habitualmente el ingreso se hace... Yo necesito de que aquí sea solo gente de confianza porque es una economía solidaria. Como para Callao. Donde todos vamos a poner plata más que para Callao en un grupo de conocidos. ¿Y qué tengo que poner yo efectivo arriba de la mesa? Una transferencia bancaria. Ah, ni siquiera el billete. Exacto. ¿Y a quién uno se la hace? ¿Gino a tractal.cl? Esa es una muy buena pregunta porque quien inicia todo es el que está en esta fase. En la cúspide de esta pirámide. Porque, por ejemplo, puedo ser yo. Y les digo a usted, oye, ingresen para que pongan algo de plata y este monto empieza a crecer y yo les puedo llegar a devolver ocho veces más. ¿Ingresaste, Mari? Ya. Y tú ingresas acá, en el nivel cuatro. Tú me dices, ya, te pasé los 20 mil pesos, pero ¿cómo avanzo? Quiero llegar luego al rojo para que se me devuelva la plata. Claro, ¿qué tengo que hacer? Y ocho veces más, ¿qué debo hacer? Bueno, ingresa a dos personas más conocidas. Ya. Ok. A Nacho y la Chiqui, ya. Nacho y la Chiqui. La Chiqui y Nacho también quieren subir. Entonces, dos más. La Carla, Hugo. Ay, empieza a crecer. Ya sí lo vimos, Daniel. Y esto se llenó. Y como se llenó, empiezan a avanzar. Avanzaste tú al azul, avanzó la Mari y otros dos más. Siguen ingresando más personas. Y siempre son personas conocidas. Y sigue subiendo la plata. Oye, perdona, esto se divide porque te acuerdas que el del mandala iba pasando esto mismo, pero se iba dividiendo en más. Entonces, después se iban abriendo cupos y se iban llenando. Exacto. ¿Es igual? Esto se podría dividir, pero siempre tratan de respetar esta escala de personas. Ah, ya. No más. Y así van avanzando. Se sigue incluyendo gente, siempre los mismos conocidos. Y se sigue avanzando. Y yo ya gané, veo la plata, así que voy subiendo. No, tú tienes que ganar cuando llegas acá. Por lo tanto, esto siempre está condicionado a que ingresen más personas a este grupo para ir llenando esta pirámide. Gino, ¿pero ahí deberían llegar dos personas al rojo? Porque tienes como dos líneas que alimentan ese rojo. Es que ahí entra la división. Ah, y se divide, ya. Por ejemplo, acá llega Nacho y la Mari. Ya. Nacho se consigue a dos personas más primero, pum, y llega al rojo. Y desplaza al otro rojo que estaba acá. Que ese rojo es el responsable de entregarte a ti las ocho veces de plata que tú ingresaste inicialmente. A ver, pero una cosita, porque por ejemplo, cuando alguien te tiene que llamar para entrar acá, ¿no es cierto? Sí, sí, Whatsapp. Pero ponte tú, el que inventó esto, ¿no es cierto? Todo el fractal, ya yo, tú eres el que lo inventa. Ok. Entonces tú me llamas a mí y empiezo a partir. ¿En qué minuto te llega la plata a ti? Porque ahí es la estafa. ¿Cómo te empiezo a convencer? Mari, tengo esta economía solidaria, el fractal. Mira, y te empiezo a enviar transferencias bancarias. A mí me han transferido un millón de pesos y yo solo invertí 200 lucas. Y me han devuelto un millón de pesos y aquí está, tengo la transferencia. Pero el dueño de la idea, el fractal, ¿le va llegando la plata? Sí, porque yo te digo, ¿te interesaría empezar a trabajar con esto? Sí, démosle. Ya, te voy a ingresar al grupo de Whatsapp, pero primero debes depositarme a mí cierto monto. Y yo te prometo que mientras vayas ingresando a tus conocidos y llegues al nivel rojo, cuando ya, no sé, ingresaste a 8 personas, 10 personas, yo te voy a devolver 8 veces más de lo que me he depositado. ¿Cómo te entusiasma en el camino? Tú vas ganando plata, entonces te van depositando. No. 500 lucas, no sé, tú decir, ¿sabes que yo creo en esto? Voy a ganar más plata. Mira, uno podría pensar de que juegan con esa ambición, como que te van dando pequeños canapés. Claro. No es así, no te van entregando nada. Hasta que llegues acá. Claro, sigue ingresando más gente. Ya no estás en la parte morada, en el nivel 4, ya estás en el nivel 3, eres azul. Cada vez estás más cerca de llegar al rojo y cuando llegues al rojo, 8 veces más de lo que me entregaste. Por eso, esto se puede demorar una semana a 8 meses. Son los morados, perdón, Hugo, son los morados los que le pagan al rojo. Si la plata fresca entra a través de los morados. Solo los morados depositan al rojo, porque después empiezan a avanzar, Hugo. Además de la obligación de tener que pagar este ingreso, 20 lucas estamos hablando de eso, hay una obligación también de atraer cierta cantidad de personas al grupo. Te lo pregunto por qué. Porque si son 8 la base de esta pirámide, ¿qué pasa si uno trae a una persona de su miembro familiar porque no quiere arriesgar, sino quiere convencer a más personas? Y el otro trae 5. Es un poco injusto, ¿o no? Es que ¿quién avanza ahí? El que llevó 5. No el que lleva 1. Porque mira, la Carla ha sido una súper buena pregunta. Acá tienes 2. ¿Quién avanza? Porque llega 1 solamente. Ah, ¿no es, por ejemplo, el que llega primero, el que avanza primero? No, el que lleva más. ¿Por la gente? Sí, porque aquí empieza a generarse una gran ola también. Uno empieza, traje a 2, traje a 3, y eso puede ocurrir en un día. Y ahí se va haciendo la selección. Oye, este traje 5, llegó al azul. Pero ¿qué dijiste que la gente había ganado, por ejemplo, 1 millón de pesos? 8 millones de pesos, imagínate. ¿Cómo van a ganar 8 millones y le transfirieron 8 millones? Bueno, eso es lo que al menos ellos comprueban a través de transferencias bancarias. Dicen, mira, aquí me hicieron la transferencia. Yo gané 8 millones e incluso participé de otro fractal. Partí de nuevo en esta categoría. Y volví a ganar. Y volví a ganar. Ya, pero ¿en qué minuto entonces se produce la estafa? Porque si tú dices ya, vas avanzando y vas ganando. ¿En qué minuto o tú sabes las reglas del juego que puede que no seas capaz de llegar al rojo y ahí no ganas plata? ¿En qué minuto? En el siguiente. Si yo ingresé en el nivel 4 y lo ingreso a todos ustedes, ya, llenamos la primera parte de la pirámide, ¿ok? Y a todos le depositamos al rojo. Que quizá ese rojo, esa persona que está en ese nivel, solo yo la conozco, ¿ok? Y como yo no más lo conozco, empieza a decirle, ya mira, ya incluimos a más gente. Sí, vino, avanzaste al azul. Ahora va a ir el amarillo. Ya, perfecto. Ingresá bien más. Ya tenemos llena la pirámide. Oye, estoy listo. Las 20 lucas que ingresé ahora se transformaron en 160 mil pesos. Depósítamela. Ocupado. Y no está. No está. Oye, ya llegué al rojo. WhatsApp desaparece. ¿Y cuál es el tipo de personas que invitan a este que se llama fractal? Hacen llamados a través de redes sociales, principalmente Facebook y también por WhatsApp. Y que posiblemente yo puedo conocer a esa persona. Sí. Y esa persona me estafa a mí. Y acá se genera un círculo de confianza donde la estafa, por ejemplo, cuando yo llegué, voy llegando al rojo y a mí no me están devolviendo ese dinero. Claro. Chorrea para abajo. Ah, pero a todos mis amigos y a todos mis familiares ya perdieron el dinero también porque solo a él le depositaron, no a mí. Ahora, bueno, si usted tiene algún tema con esto que se llama el fractal, usted nos manda a roba. Muy buenos días, TVN. Y es importante también conocer los testimonios. La realidad que le está pasando a personas en todas las comunas de Chile. Esto ha sido bien. Ha sido Gino Costa.